Reconociendo todas las voces ¡Gracias! Propongo que el árbitro también en algún momento salga hasta en la Lotería Mexicana porque ya es un personaje criticado, amado, odiado, castigado ¡Vaya! Definitivamente polémico en el mundo y en la sociedad Mientras dejemos de respetar a las autoridades la figura del árbitro será siempre criticada Me gustó eso para irnos al corte ¿Le parece, profesor? Vamos a una breve pausa y regresamos a charlar con Aníbal Ronzón Muy bien amigos de Reconociendo todas las voces ¡Qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta emisión! Donde hablaremos particularmente de un tema La vida del árbitro y cómo es que es visto este personaje en nuestro país A los pequeños, ¿se les enseña a respetar la autoridad de un árbitro? ¿Se les enseña a respetar la autoridad en la vida? Bueno, pues ya se lo habíamos presentado en el teaser o en la previa de este programa Ya se encuentra con nosotros el profesor Aníbal Ronzón para charlar con respecto al tema ¡Fey, cómo estás! Hola Nacho, ¿cómo estás? También Aníbal nos da muchísimo gusto Pues ahora contar la historia de un árbitro Aquí en Reconociendo todas las voces Sin duda alguna es una actividad temeraria, valiente No hay un árbitro que cruce la cancha sin que sea saludado Pues también por todos los aficionados Temeraria sí, pero tan apasionante como el fútbol mismo, Fey Tan apasionante como ello ¿Te acuerdo, profesor? Oiga, de repente, voy a decirlo así, espero que no suene agresivo ¿Se llega al arbitraje por accidente o también se desarrolla una pasión por esta actividad? Porque, por lo menos en mi formación, nadie quería ser árbitro De niño nadie quiere ser árbitro Todo el mundo quiere ser el protagonista, el bueno de la novela Y, de manera absurda, en nuestro país al árbitro se le considera como el villano de la película Ya más adelante analizaremos los porqués Pero, ¿se llega por accidente o también se puede nacer o crecer pensando que quiero ser árbitro? Tiene mucho que ver, Nacho, con si en la familia hay un árbitro Pero casi todos los árbitros que estamos dentro del fútbol amateur Llegamos por accidente Porque fue una de las formas de continuar en el fútbol Tal vez no llegamos a desarrollar el fútbol necesario para poder ser un jugador destacado en nuestra ciudad Y optamos por el arbitraje Algunos otros llegamos por cuestiones económicas Y sí, algunos otros llegan por parte del apasionamiento Porque lo han vivido desde pequeños Y ven el desarrollo de un árbitro día con día, semana con semana, partido tras partido Creo yo, sin temor a equivocarme, que si el árbitro se hace, no nace Muy bien Aníbal, ¿entonces hay algún árbitro en tu familia? No ¿Eres el primero? Soy el primero de la generación De hecho, vengo de una familia de jugadores de muy mala reputación en Jalapa El apellido Ronzón tiene una muy mala reputación en Jalapa Y cuando le digo a mi padre, oye, quiero ser árbitro Lo único que hizo fue mover la cabeza y decirme, pues es tu decisión Nada más imagínate En este caso, ¿desde la casa se descalifica al árbitro en ese sentido? ¿Sabes qué? Creo que el temor a toda la adrenalina que está inmersa en el arbitraje Es mucha, profesor, un barril de pólvora Es lo más complicado que puedes encontrar en la vida, Nacho Entrar a un terreno de juego, tratar de convencer a 22 jugadores, dos directivos Y 50, 60, si bien nos va, o más de mil personas en las gradas Es complicadísimo Oye, Aníbal, bueno, pues te transformas, te conviertes en el árbitro Entras también en personaje ¿Cómo es tu vida desde el momento? O sea, previo en el que te pones el uniforme Te pones todas las herramientas que vas a utilizar Platícanos cómo es tu día a día cuando pisas la cancha Fe, el árbitro empieza desde la designación del partido Ahí empieza el trabajo del árbitro y el estudio del partido Del devenir del partido Cuando te ponen a un equipo contra otro equipo Tú sabes quiénes son los jugadores conflictivos Quiénes son los jugadores habilidosos Quiénes son los jugadores que te pueden dar muchos problemas Dentro del terreno de juego sin ser golpeadores Sabes qué clase de porra vas a tener en las gradas Y desde ahí empieza el trabajo psicológico del árbitro Siempre previo a ello, te encomiendas a Dios Llegas al terreno de juego Te pones tu playera, tu short, tus medias Agarras tus únicas herramientas que tienes contra 22 jugadores Que son un par de tarjetas de acrílico Esas son las herramientas del árbitro Y entras pensando siempre en que te va a ir bien Un árbitro jamás entra pensando que va a tener errores Yo creo que el árbitro que entra a un terreno de juego Pensando en que va a tener errores, Fe, ya tiene que estar fuera del arbitraje Sin embargo es una situación que olvidamos Es una condición que olvidamos Que se equivoca el delantero, se equivoca el licenciado Se equivoca el doctor, se equivoca el señor de la tiendita de la esquina Y sin embargo con el árbitro nuestro nivel de exigencia es mucho mayor Es mucho mayor No aceptamos un error del árbitro porque sentimos que nos perjudica O tal vez nuestro ego Al árbitro no se le perdona Nada, decía Pidruigio Colina Que el fútbol no es un deporte perfecto ¿Por qué queremos entonces que el árbitro sea perfecto? Desafortunadamente la cultura que tenemos dentro de la ciudad Y dentro del país y dentro del mundo Es siempre retar a la figura de autoridad Y mientras más la retes, tal vez mejor eres Lo que decías Nacho es muy cierto Cada vez que entra el árbitro al terreno de juego Está pensando en tener un buen partido Y nunca perjudicar Y que sus decisiones no sean las que influyan en el marcador de un partido Cuando una decisión de un árbitro influye Ahí es donde empiezan los problemas en el terreno de juego Con los jugadores, con la porra, con los directivos, con los entrenadores Ese es el gran problema Tratamos de que nuestras decisiones jamás estén inmersas en el desarrollo Y en el resultado final de un partido Profe, pero hay que tomar o tener en cuenta todo el tiempo Que es un ser humano que se va a equivocar Sí, sí La toma de decisiones es muy complicada El fútbol, dentro de sus 17 reglas Tenemos unas que son en el aspecto explicativo Que se refiere al terreno de juego, el balón, medidas, etc Y las que son de decisión Y desafortunadamente el fútbol es decisión Y todos reaccionamos de manera diferente ante una Al tomar una decisión Una apreciación Eso es lo más complicado de tener Porque yo te puedo preguntar ¿De qué color es el pants de Nacho? ¿Azul marino? Para mí es negro Ah, no, expulsado Ese es el meollo del asunto del arbitraje A ti te conviene que sea azul marino Pero a mí me conviene que sea negro Esa es mi percepción Tu percepción es diferente Y para Nacho, ¿qué color es ese pants? Para mí es azul marino Entonces ya estamos en concordancia dos Y ustedes dos van a tener siempre discordancia conmigo Porque yo estoy tomando una decisión Diferente Diferente a la de ustedes Cuando el fútbol deje de ser apreciación de un juez Entonces no sé cómo se va a llamar Tal vez se llame juego de video Pero esa es la parte central del fútbol De la polémica La decisión de un juez ¿En México nos enseñan a respetar la figura del árbitro desde niños? No, no En México nos enseñan a que siempre el árbitro es el culpable De todo lo que pasa en el terreno de juego Siempre Te voy a poner a contar una anécdota Nacho Así muy rápido He llegado a pensar, perdón Que si lo pudiéramos culpar también por otras situaciones fuera del campo Lo culparíamos Sí, sería muy fácil Por culpa del árbitro Es que el árbitro llegó muy temprano Y pitó antes de que sea la hora del partido Eso pasa Me dijo que no por culpa del árbitro Platícanos esta anécdota Por ahí del año 2000 Me toca un partido en Martínez de la Torre Y llevo a mi señor padre a que me apoyara en el partido Y se siente en la grada en la parte general Y entra un señor con un niño pequeño No me dijo más o menos la edad Pero al decir pequeño pues creo yo menos de 10 años Yo estoy trabajando en el partido Y el papá le dice al niño Di que el árbitro es un tonto Grítale al árbitro que es un tonto Y el niño gritándole al árbitro que es un tonto No con esas palabras No, obviamente Saludos a Martínez de la Torre Exactamente Imagínate, ¿no? Por respeto Saludos a Martínez de la Torre Por supuesto Saludos Gran equipo tenía naranjeros de Martínez de la Torre Salieron muy buenos futbolistas de ese equipo Tercera división Tercera división profesional Y dile que el árbitro que vaya y que se acuerde de su mamá Y mira como marcó el árbitro Grítale, grítale Ese es el mensaje que estamos dándole a los niños ¿Y no es criminal hacer eso con un niño? Pues sí A final de cuentas Lo que el niño debe de entender Es que con, sin o a pesar del árbitro El futbolista tiene que hacer su trabajo Que es jugar bien en el terreno de juego Claro El árbitro Una buena decisión o una mala decisión No es el que empaña Sino un futbolista Por las malas decisiones que también puede tomar dentro del terreno de juego Por supuesto Aníbal, ¿y en qué momento decides tú ser árbitro? ¿A qué edad? A 19 años A los 19 años José Luis Villanueva Uno de los mejores árbitros de Jalapa Abre un curso en la Escuela Normal Veracruzana Una beca trabajo Y saca la convocatoria Hacemos eco Ocho chicos que estábamos estudiando la licenciatura de Educación Física Y quedamos tres al final de los tres meses de capacitación Y ahí es por donde yo entro al arbitraje ¿Por qué? Porque pues la verdad era una entrada económica muy buena para seguir estudiando Ese fue el primer momento o la primera imagen que yo tenía del arbitraje Ganar dinero Ya una vez inmerso en el arbitraje Fue una pasión que no pude y no puedo dejar Ya a 24 años de trayectoria 24 años ya transcurridos Y como lo habías mencionado anteriormente En el inicio de esta conversación Una montaña de experiencias Finalmente Muchas, muchas Buenas Y muy malas también Buenas ¿Por qué? Porque pues me ha tocado dirigir las finales de los torneos más importantes de Jalapa Cuando estuve en la ciudad de Orizaba trabajando Dirigí muchas finales dentro de la ciudad de Orizaba Compartí cancha con Jorge Pérez Durán Árbitro de primera división de gran calidad Me tocó compartir cancha con él allá en la ciudad de Orizaba Y malas Platícanos de alguna Y tuviste algún momento en el que dijeras Ya no voy a ser árbitro Ya es mucha adrenalina Ya Sí Una vez en el Deportivo Ferrocarrilero Partido de cuartos de final Tiburones rojos Contra otros libros y revistas Termino el partido Y entra una persona de la porra A golpearme Me golpea Y es lo más duro Que me ha tocado pasar Como árbitro ¿Cuánto me duró esto? Más de seis meses Más de seis meses que yo decidí Dejar el arbitraje Dije, está aquí Esto no es lo mío Yo no quiero que me golpeen No por una actividad deportiva Voy a poner en riesgo mi integridad Así es que, gracias Tenía yo 21 años de edad Cuando sucedió esto Seis meses después José Luis Villanueva Que era el presidente Sí, de edad Sí, me sigo Residente de mi colegio Me volvió a hacer la invitación Y me dijo Yo no conozco a ningún árbitro Que no la hayan pegado Así es que, vente otra vez Y ahí viene el animal de regreso Incluso hay que asimilar Ese tipo de situaciones Así de dura es esta profesión Sí, hay que asimilarlo Porque cuando empieza El rebobinado De venir del partido Lo primero que preguntas es ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué fue lo que detonó Que una persona entrara a golpearme? Y por más que buscas Y buscas Y buscas No encuentras Dónde pudo haber estado la falla Y dices Bueno, pero ¿Por qué pasó? ¿Qué de verdad soy tan malo? Caray, de repente El personaje o la figura arbitral Es como un objetivo Para desahogar O descongestionar Toda esta frustración Que se acumula en la vida Sí Sí, sí A final de cuentas Somos el costalito ¿No? Dentro del terreno de juego Donde todos van Y pegan Y pegan Y pegan Tal vez no físicamente Pero sí con gritos Con insultos Y eso duele Y duele mucho Al principio cuesta mucho trabajo asimilar ¿Por qué me gritan tanto? ¿Por qué me están insultando tanto? ¿Por qué no tengo control de partido? Y ya después Con el devenir del tiempo Y las tablas Haces callo Ahí iba yo para allá Con el devenir de las tablas Decía Bonifacio Núñez Vega Se te crea un callito en los oídos Que ya hace que no escuches Absolutamente nada Oye, Aníbal Y bueno Todas estas actividades Tú las vas acompañando Te has preparado Para ser árbitro En tu familia Tú, alguno Tu hijo a lo mejor ¿Alguien más también quiere ser árbitro? Uy, qué pregunta tan rica fe Mira ¿Cómo me preparo? Bueno, trato de estar físicamente bien Que es lo que ayuda mucho a un árbitro Reglamentariamente trato de estar Con las actualizaciones Y modificaciones de regla Que hay año con año Y trato de estar Lo más relajado posible Tener una vida Menos complicada Para que cuando entre yo Al terreno de juego Entre con una mentalidad Positiva Y no me lleve los problemas Que puedo tener en mi trabajo En mi familia Al terreno de juego Que haga que explote Y que haga yo Un revoltijo De situaciones Dentro del terreno de juego Y ahorita El torneo nacional De este Juvenil Va caminando bien Y pues darle el apoyo Necesario Para que logre Las metas Y los objetivos Que tiene propuestos En el camino Hasta que haga callito En el oído Hasta que haga callito En el oído Profe Hablemos de situaciones Negativas De más Situaciones negativas Relacionadas con el arbitraje ¿Qué pasa un día En el que tú Estás arbitrando finales Semifinales Una final Cuartos de final Tal vez El líder general De la competencia Con el que pasó En el último lugar Minuto 91 El partido está a punto De terminar Y tú Te equivocas Y pitas un penal A favor del equipo Que va en el último lugar Y tiene que echar al líder ¿Qué pasa cuando te equivocas De esa manera? Cuando me equivoco Bueno, es que la equivocación Tiene muchas variantes Muchas vertientes Pero si se llega a dar Es piensas en el vestidor Después de tomar Una decisión Dios mío Es tan complicado El pensar Que por una decisión tuya Un equipo Que vino trabajando Durante X jornadas Hizo una inversión Fuerte Entre inscripción Arbitrajes Uniformes Los refrescos Posteriores al partido O cualquier otra bebida Y cualquier Digo, refrescos Para no Que balconera a nadie ¿Verdad? Y que por Tal vez Una decisión Por una mala colocación Porque Venías muy lejos De la jugada Apreciaste mal Porque algún jugador Interfirió En tu campo visual Y tú intuiste Y tuviste una mala intuición De esa acción de juego La sancionas Cuando estás en casa Cuesta mucho trabajo El asimilarlo ¿Por qué? Porque tú tratas De hacer el mejor trabajo Pues si lo llevas 90 minutos Como decía Nacho De un buen arbitraje Y por una Una sola decisión Todo se viene abajo Todo se derrumba Fíjate que esto Tiene también mucho que ver Pues con una cultura Generalizada ¿No? Bien dicen Podrás hacer 20 cosas buenas Pero con una mala Que hayas tenido Bueno Por esa te van A recordar Y así ha pasado Con políticos Con deportistas Con comunicólogos Con maestras Maestros En fin ¿No? El siempre Buscar un culpable Siempre estamos Acostumbrados A ver el negrito En el arroz Decía mi abuela Siempre Cuando Lo que realza Tu trabajo Se ve manchado Por una gotita Esa es la gotita La que volteamos a ver Y es muy cierto ello Siempre Inclinamos la balanza A lo malo Aunque la balanza Está inclinada A lo bueno Desafortunadamente Profe Y en el lado contrario ¿Qué pasa? Cuando tienes una Excelente tarde En todos los aspectos Quiero pensar Que nadie Absolutamente nadie Va y por lo menos Te agradece O te dice Lo hiciste muy bien Ese día Estuviste genial Aníbal No Así con esas palabras No Así con esas palabras No Ni una sola vez En la vida Se te ha tocado Un directivo Jugador Director técnico Mira Voy a Voy a Le agradezco El arbitraje de hoy De usted Estuvo genial Excelente Es que Nacho Se va El que ganó A lo mejor Porque hay arbitrajes Por arriba del nivel Del juego Hay que decirlo Es que ¿Se vale hablar bien De las personas Que están aquí presentes? Sí Se vale lo que usted quiera Nacho Una vez en la normal Veracruzana En un partido Ajax Contra Constructora Olvera Su equipo fue goleado Me parece que fueron Seis o siete goleos Los que le metieron En contra A Nacho Ese dato no era necesario Pero bueno Apenas iba yo No Era necesario recordar Ese momento Y termina Termina El partido Se acerca a Nacho Y me dice Profe Como siempre Excelente trabajo Es un gusto Trabajar con usted Esas fueron las palabras De Nacho Y su equipo Perdió siete goles Con diferencia De siete goles Es muy rico Bartolota Una vez Fue en Tlapacoyan Él traía Chulada de tierra Por cierto También Qué rico se come allá Es que venga de por allá Jugó contra Huracán Contra Huracán de Tlapacoyan En el héroe En el héroe de Tlapacoyan Maravilloso estadio Por cierto Termina el partido Él tenía que ganar Para poder Calificar en segundo lugar De la tabla Perdió tres a uno Termina el partido Y me dice Ojalá Y así Sean todos los arbitrajes En la liguilla Como el tuyo De honesto Uy Imagínate Venir esas palabras De un jugador profesional De primera división Uy Sudamericano El ego El ego pega Y ese es el gran problema Que tenemos muchos arbitros Nacho A veces Cuando te va bien Un cierto número de partidos Tú dices No pues ya soy El mejor de todos El mejor Y el ego Hace Que cometas muchos errores En el siguiente partido Que a lo mejor Sea intrascendente Que sea un partido Del penúltimo Contra el último lugar Y por el ego De que tienes ya Trayendo Una estela De buenas actuaciones Híjole Te hace que no corras Que quieres estar Lejos de la jugada Que no muestres Tarjetas A tiempo Que el diálogo Que puedas tener Con los jugadores No sea el adecuado Porque yo ya soy El mejor Y ya no puedo Rebajarme a más Eso hace que Los árbitros A veces Perdamos el piso Y nos tambalemos Y cuando nos toca Una mala jornada Uy Le dicen No ya vi Que no era yo Aterrizas No era yo el mejor Que sigo siendo El mismo novato Que hace 18 19 En mi caso 24 años Y tengo que seguir Trabajando de la misma forma En que lo he hecho Siempre Ese es el problema Oye Y todas estas actividades Con que otras También Gustos A lo mejor trabajo Vas alternando El arbitraje con Ah bueno Yo soy docente Como lo dijo Nacho Soy egresado De la normal veracruzana Soy de la tercera generación 2005-2009 2005-2009 Es correcto De la Benemérica Muy bien De la Benemérica La mejor escuela formadora De docentes A nivel nacional Déjame decirte No es porque sea yo Egresado de ella Pero es la mejor No es cebollazo No es cebollazo Y actualmente Me dedico a dar clases De educación física En el municipio De Tlaltetela En la localidad Se llama Huapan A 50 minutos O sea no conforme Con una actividad temeraria Además del mundo De las motos Te involucras en la docencia Profe A ti te gusta el peligro Ya por naturaleza Es parte Es parte del desarrollo Es parte de la formación Que me dieron Mis docentes En la normal Entonces A das clases De educación física Y el gusto por las motos Pura adrenalina El gusto por las motos Sale porque necesitaba Yo un transporte Para poder viajar Sí pero elegiste El más peligroso En eso estamos de acuerdo Faye y yo Pero elegiste Peligroso cuando lo haces Temerariamente amigo Faye Si tú Le pierdes el respeto A un vehículo Llámele como le llames Tráiler Avión Motocicleta Carro Triciclo Triciclo Patineta Si tú le pierdes El respeto A ellos Vas a tener problemas Cuando tú Ocupas un vehículo Moderadamente Con las Precauciones No vas a tener Bronca No vas a tener Problema de nada Desafortunadamente Los motociclistas Lo vemos esto Hasta que alguien Sufre un accidente Desafortunadamente Nos queda poco tiempo Te voy a decir una palabra Y dime todo lo que sientes Al respecto Ahí sí La familia Tu familia Mi motor Mi motor Si mi familia Aníbal no existiera Porque Ellos son los que Hacen que yo me pare Todos los días Temprano Para ir a trabajar Ellos son los que hacen Que trate de ser Uno de los Mejores árbitros Día con día Que me ha costado Mucho trabajo Y no lo soy Sigo trabajando en ello Y cuidar Mi estado de salud Porque Yo soy el que Provee en casa Digo mi esposa También tiene su trabajo Pero el proveedor Soy yo Muy bien Aníbal pues nos ha dado Pues muchísimo gusto Poder platicar contigo Aquí en Reconocido Todas las Voces Conocer esta Intrépida historia Del arbitraje Del arbitraje Mexicano También De tu vida Como maestro De educación física Que también pues es la adrenalina Porque convives con los niños Convives también Con los padres de familia Y bueno pues también El mundo De las motocicletas ¿Tú qué le recomiendas A las nuevas generaciones Que están en el fútbol? Que es uno de los deportes Que aparte de ser De los más populares También en el mundo Vamos Los mueve masas Y árbitros también Claro ¿Qué les recomiendo? Sean educados Sean caballerosos Al jugar fútbol Eso es lo más importante Cuídense Cuiden su físico Cuiden su aspecto mental Cuiden su integridad Como personas No dejen a un lado Los valores Que puedan transmitirles En casa A los padres Es muy importante Que entiendan Que el árbitro No es el enemigo Del partido de fútbol Nosotros únicamente Prestamos un servicio Si a ustedes Nos ven como enemigos Ya estamos Tergiversando La figura del árbitro Una dinámica Rapidita Sí Nacho Me respondes Con una sola palabra Bien Con una sola palabra Bien Edgardo Codesal Dirigente arbitral Ok Pierluigi Colina El mejor árbitro El mejor Bonifacio Núñez Energía Energía La Femex Muchos altibajos El América El mejor del mundo Otra actividad temeraria Además Es ser aficionado De la América No pues vaya Todavía Le vas a la mente Bienvenida Al americanismo Vaya Ya ¿Qué te tomas Aníbal? Tu primogénito Lo que más amo En la vida Recuerda El arbitraje Mi pasión Reconociendo todas las voces Gran programa Gracias a mí Por supuesto Y lo más Importante Que les dan apertura A un tema Que nadie Voltea a ver Al arbitraje Hay muchísima polémica Pues nos tenemos que despedir No nos vamos Nos llevan Ay tan bonito Que me la estaba yo pasando Y lo seguiremos haciendo Porque Radio Televisión De Veracruz Es tu casa Y gracias por colaborar Con nosotros Ha sido todo un placer Nacho El placer es mío Muchas gracias Ahora que le vas a la América Mucho mejor Arriba las águilas Así es Nosotros lo invitamos A que continúe Sintonizando La Mejor Señala De TV Más Y Radio Televisión De Veracruz Esto fue Reconociendo todas las voces Y A »Qué pasa es mi mismo« O El 2008 Por 21 2021 21 CC por Antarctica Films Argentina